Hey, muy buenas a todos chicos, soy MegamanZX51 con una nueva transmisión Y estoy aquí en MegamanX Maverick Fury Y con mi hermano, que es el que está controlando el teclado Para la gente que dice que el juego es muy fácil, muy predecible Estamos en el modo normal de MegamanX Maverick Fury Saluda ahí hermano mío ¿Qué digo? No sé, cualquier cosa, saluda, yo sé que tú no comentas ni nada, pero... No, yo no sé comentar, ah bueno, hola Hola, eso digo Dale, iba a probar al Maverick Le va a dar una paliza, pero... ¿Tú te vas a poner así? ¿Pero te voy a poner así? ¡Primera! ¡Estás rápido! ¡Segunda! Yo lo he pegado todavía, ya va a morir Aprobar el Shampoo, que no te está atacando ¡Uy! Andres, ya va por más debajo de la mitad de la vida y el no le ha pegado más de dos veces Fue este hincha tramposo, ese dos debe ser la misma técnica, mira Uy, Shoryuken Muerto por un Shoryuken A ver, segunda oportunidad, saca la armadura ¿Con armadura? Sí, con armadura, pero sin Nova Strike Porque Nova Strike lo maté a un golpe Venga, ahí estamos También le aseguramos la muerte Eso no quiere decir que tenga armadura Que sea más poderoso por 10 En que le paga la muerte ¿Con el Nova Strike? Obviamente sí, pero Toma el boy LOL Vamos que va bien El ultimate da una gran diferencia Uff No, lo te esquivando, LOL Toma Shoryuken Toma Shoryuken Jaja Vamos a ahorrar a Shoryuken No, porque es el bombido No, porque es el bombido El no ahorra Shoryuken Toma Shoryuken No, no me dejas de nada No, no me dejaste nada Toma Está emocionado por su Shoryuken jajajaja uuuu ya no te has por nada toma esta playset no he tomado toma mi trama poca vida mas que playset toma me quedo una rollita vamos se activa el chip el chip es real nooo es que mas viva ultima ultima pues si lo gano o gano ya sabes como pelear si no le ganas ahora es porque eres un manco no mentira es que es muy predecible dice la gente del canal demasiado predecible para que uno uuuu 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 No te quedas tranquilo caminando sin hacer tanto daño Él no te va a atacar, ni te va a pegar tanto Quiero intentarlo Si solo caminas ¿Ves? ¡Lol! ¡Lol! No sé por qué, pero bueno Programándolo me di cuenta Pero bueno No hay que Dijo que me iba a robar Esto ha sido todo, ese fue mi hermano Probándolo, porque si lo probaba yo Le dicen, no es que es demasiado Fácil, porque si juego yo Obviamente le doy más batalla Pero igual no creo, lo pruebo Vamos a probarlo, voy a probarlo yo Voy yo No le ganarás a tu bloqueo maverick Yo creo que no Vamos a ver Lanzelo que ganó esa vaina A ver, si le quedan más Si le quedan 4 rayitas Puedo lanzar y ganó Porque se supone que eso es lo que le tendría que gastar 4 rayitas más o menos Yo creo que no será lo mismo Por si Uh Ahora soy yo Que estoy jugándolo el original El creador Y por ahora no me ha pegado Pero lo que pasa es que es demasiado Pesible Demasiado Y me disculpan si lo digo tanto Pero es que wow Esas palabras que me dijeron más de 5 veces Me impactaron Me dejaron como que En todo el kokoro Jejeje Ay De tu madre Para el Shoryuke Concentración a 100 Ahí va, morirá épicamente Le queda una raya para lanzar en su vida Vamos, vamos Ahí está Lo fallé, ya va Pensaba que iba a aparecer cerca Vamos Toma Pues se estrapa Porque yo no seguí ganado abajo Porque nunca llegaste te dejarlo con dos rayas Le tiraba un golpe normal y listo No bajaste más de la mitad Bueno, ahí quedó bugueado Ahí quedó bugueado el rayo porque no lo he terminado Pero bueno, ahí está la prueba chicos Completamente random Simplemente que yo lo he programado 800.000 veces Y sé que coño hace pero Espero que les haya gustado chicos Será hasta la próxima, adiós Y Y Y Y Y Y Y